Ricardo González Gamboa, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Coepris, en Matamoros, dio a conocer que se inició un operativo para inspeccionar los panteones municipales, así como los comercios establecidos en los alrededores, en donde se recomienda a los visitantes evitar dejar floreros con agua y no consumir alimentos dentro de los cementerios para evitar riesgos a su salud. El personal del Coepris anda en el operativo en los diferentes panteones que existen aquí en Matamoros. Una de las responsabilidades es estar ahí verificando a los vendedores ambulantes que se instalan en esta temporada y también haciendo recomendaciones a los visitantes para que en las tumbas de sus familiares y seres queridos cuando dejen algún tipo de arreglo floral tengan precaución y que cuiden que el agua no se estanque porque es donde puede haber un riesgo para la salud, donde se cría el vector y pues es una forma de prevenir, que ellos ayuden a que las floreros no tengan agua. Sabemos que se van a marchitar un poquito más rápido las flores, ¿verdad? Pero sí podemos apoyar y aportar para la prevención. Y también estamos repartiendo ahí unos volantes con información para los visitantes. Una de las recomendaciones es cuidar precisamente que el agua no se estanque en los floreros o que se obtengan de comer dentro de los panteones porque puede haber un riesgo para la salud. Informó Arely López.